La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 19 de enero de 2018 Iniciamos El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a las penas de 57 años de prisión A Jonathan Rafael Ayala Ventura A 32 años de prisión a José Giovanni Martínez Flores Y a Nicolás de Jesús Mendoza Barrera a 60 años de prisión Por 5 delitos en perjuicio de 3 víctimas El homicidio agravado es en perjuicio de Manuel de Jesús jurado de 81 años Mientras que el homicidio atentado y lesiones en contra de Clave Pichero y Clave Estrella Además de esta última se le imputa el delito de violación Los hechos ocurrieron el 12 de octubre del 2016 en la comunidad 15 de marzo de Soyapán El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador dejó sin efecto la audiencia especial programada Para el 24 de enero en el caso del exministro José Guillermo Mas Y 16 personas más por presunta corrupción en la construcción de dos hospitales Debido a la presentación de un recurso de casación de parte de la defensa De uno de los imputados ante la sala de lo penal Si dicho recurso es resuelto favorable por la sala Cabe la posibilidad de que tenga incidencia en los demás imputados Pues la resolución puede ser la misma para los demás procesados En octubre del año 2017 la Cámara Primero de lo penal de la primera sección del centro Revocó el sobresedimiento definitivo pronunciado por el juez Y ordenó aperturar el juicio No obstante la defensa de César Rolando García presentó dicho recurso El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla encontró culpable a Héctor Alberto Flores López Por el delito de tráfico ilícito El imputado recibió una condena de 10 años de prisión Que deberá depurgar en un centro penal Según las investigaciones el hecho ocurrió el 8 de febrero del 2016 En el caserío La Arenera del Cantón Las Delicias en jurisdicción de San Juan Opicó en La Libertad El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador Concluyó la vista pública contra 21 presuntos miembros de un grupo de exterminio Acusados de 10 homicidios agravados, 2 homicidios tentados, un robo y una privación de libertad En contra de miembros de pandillas El juzgado manifestó que el fallo se dará a conocer el 9 de febrero próximo a las 8.30 am Según la declaración del testigo Sirio Este era un grupo bien organizado que operaba en Colón, Ciudad Arce y Armenia El juzgado especializado en instrucción A Decretó autoapertura a juicio contra la imputada Jesús Anabel Flores Batres Acusada por lavado de dinero y activos La imputada Jesús Anabel se encargaba de recoger remesas hasta por 18.000 dólares Cuyo origen no se ha determinado El decomiso realizado asciende a 185.906 dólares El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso 37 años con 6 meses de prisión A tres pandilleros por el homicidio agravado en perjuicio de un adolescente de 14 años de edad Y un homicidio agravado tentado contra una persona El hecho ocurrió el 24 de marzo del 2015 en el río Amulunga del municipio de Chalchuapa, Santa Ana El juzgado de paz de San Francisco Menéndez decretó instrucción con detención contra cuatro sujetos por tráfico ilícito Los imputados fueron capturados el pasado 12 de enero cuando viajaban en un vehículo en las cercanías de la frontera La Achadura Se les decomisó seis sacos en los que ocultaban 278.80 libras de marihuana El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a Edwin Stanley Alfalo Rodríguez Por extorsión agravada en perjuicio de un comerciante Según la víctima, en enero del 2014 recibió una llamada telefónica de un sujeto que le exigía 2.000 dólares amenazándole de muerte Tras negociación con la extorsionista acordaron entregarle 200 dólares mensuales Pero luego de dos entregas controladas se logró la captura del ahora condenado A quien se le encontraron los billetes previamente seriados De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción